La potencia joven de la cumpia en la Unión Americana Música Y dice Por tener su amor Señor mi Dios Daré cuanto soy y más yo voy Voy a serle fiel y ser aquel Que en su vida de dulzura y miel Padre nuestro tú que das amor Haz que venga a mí a darme paz Padre nuestro tú que eres creador Haz que cada día sea mi pan Que la tentación no caiga en mí Líbrame del mal de hacerla sufrir Que tu voluntad se haga al final Y que con su amor me libre del mal Padre nuestro tú que das amor Haz que venga a mí a darme paz Padre nuestro tú que eres creador Haz que cada día sea mi pan Y que no me falte 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 Y vamos a bailar, vamos a gozar Música Por tener su amor, Señor, mi Dios Daré cuanto soy y más yo voy Voy a ser de fiel y ser aquel Que en su vida de dulzura y miel Padre nuestro tú que das amor Haz que venga a mí y a darme paz Padre nuestro tú que eres creador Haz que cada día sea mi pan Que la tentación no caiga en mí Líbrame del mal de hacerla sufrir Que tu voluntad se haga al final Y que con su amor me libre del mal Padre nuestro tú que das amor Haz que venga a mí y a darme paz Padre nuestro tú que eres creador Haz que cada día sea mi pan Y que no me falte Y que no me falte ¡Viva! Música Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Música